Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Hoy quiero hablaros acerca de un tema que creo que es fundamental y es los beneficios de la soledad Así es como creo que voy a titular este vídeo Cuando digo los beneficios de la soledad, del estar solo no me refiero a que permanentemente estéis solos ni a promulgar ni a potenciar que alguien o varias personas estén solas sino del beneficio de como en ciertos momentos lo que te aporta la soledad lo que te aporta el estar solo, el estar en un tiempo de recogimiento interno contigo mismo te ayuda para ver las cosas de una manera completamente diferente La soledad iluminadora que decía Mundo, pues esto es un poco parecido No, como digo, permanentemente, pero sí de una manera puntual pero como práctica habitual en el que convives contigo mismo de un cierto tipo de maneras luego vuelves otra vez a conectar con la gente, a vivir con ella a estar pendiente de ella pero sí en muchos momentos el estar solo entre comillas, porque nunca estás solo o yo pienso que nunca estás solo siempre estás acompañado y más internamente ya me conocéis o me vais conociendo un poco pienso que ofrece una capacidad de escuchar o de encontrar otro tipo de sentido a lo que te rodea creo que es importantísimo el hecho de concederte varios minutos al día o varias horas o un tiempo determinado al estar solo al estar contigo mismo al estar en tranquilidad al estar en diversas formas unos se van a dar un paseo otros se van a correr otros meditan otros hacen todo eso a la vez no a la vez, pero todas esas actividades otros simplemente se quedan mira, me acuerdo una vez que me contaron una gran amiga mía con la que ahora, de hecho, he tenido de vuelta a tener contacto con ella se llama Sara si me está viendo la envió un mensaje, un abrazo y me contó que ella tenía una amiga que todos los domingos creo recordar que la historia era así si no, que me corrija, por favor creo recordar que era todos los domingos ella tenía una amiga no sé si era madre o no lo recuerdo bien recuerdo más o menos la sustancia de la historia y a todos los domingos por la noche ella se salía a la terraza se ponía un café y se fumaba un cigarro mirando a las estrellas o mirando, era como al atardecer algo así y era su momento del día era su momento de la semana era su momento de relajación tú veréis lo que puede durar un cigarro, un café y estar contemplando en el tiempo en lo duradero del momento es fugaz es cuánto un par de minutos tres, cinco como mucho diez no creo que mucho más pero era su momento era su momento de relajación su momento de conexión consigo misma era su momento en el que estaba tranquilo desconectaba de todo y solo vivía ese momento que creo que es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer también vivir el momento pero estaba sola consigo misma no había nadie más tenía su momento ese momento que todos necesitamos de estar en un momento determinado solos con nosotros mismos irnos a caminar irnos a pasear como he dicho irnos a experimentar lo que es la vida con nosotros mismos única y exclusivamente mira, había un escrito de Sabater el filósofo que no es a mí particularmente no me gusta mucho pero ese escrito concretamente se me quedó grabado a la memoria que decía que el ser humano era un un animal de relación puramente y dura que si te ofrecieran si mañana mismo te ofrecieran los mayores lujos coches casas tener la vida resuelta castillos de las mil y una noches yo que sé todo lo que te pudieras imaginar con el único pretexto de no ver jamás nunca a nadie de no tener jamás nunca contacto con nadie habría muchos que aceptarían pero sin pensarlo por supuesto pero se volverían locos no podrían porque el ser humano necesita tener relación con los demás necesita contactar con los demás como el náufrago en la isla de este famoso actor que ha hablado de acuerdo como se llama pero era que pinta una pelota y se pide a una isla y habla con el Wilson creo que se llama la pelota es Tom Hanks ya no me acordaba ahora me ha acordado es el náufrago es buenísima esa película ni llegar a esos extremos de soledad absoluta de 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 los ascetas o los que se meten en una gruta en la montaña y pasan días semanas incluso años incluso toda la vida solos apartados meditando o en completo soledad como ermitaños ni estar constantemente en un bullicio incesante en frenesí constante ¿entendéis? creo que hay un equilibrio puedes estar en conjunto con la gente pero creo que es vital y fundamental tener tus momentos de soledad contigo mismo la soledad en ciertos momentos del día es necesaria es una cosa que el ser humano necesita por naturaleza igual que el respirar el estar en contacto consigo mismo cuando por ejemplo estamos en una fiesta y decimos estoy harto me voy a dar una vuelta por ahí voy a salir un poco del barullo voy a caminar voy a dar un paseo o simplemente digo hoy me apetece ir a meditar al campo hoy me apetece ir a dar un paseo y ya está solo no sé solo y dicen que hombre más raro no que hombre más raro no es que me apetece me apetece estar solo conmigo mismo me apetece estar solo con mis pensamientos reflexionando y tal vez en muchas ocasiones quien sabe consigamos adquirir la sabia costumbre de escuchar otras cosas que tenemos dentro otras voces que hay dentro que nosotros habitualmente asociamos con nosotros mismos pero no son nosotros mismos y a lo mejor en esa relación con nosotros mismos aprendemos a conocernos mucho mejor aprendemos a conocer nuestras limitaciones aprendemos a conocer nuestras capacidades y aprendemos también a hacer pactos incluso con nosotros mismos de autocrecimiento o de avance o de mil cosas pero eso solo lo otorga la soledad solo lo otorga el estar un poco en recogimiento el estar un poco solos con uno mismo los beneficios en definitiva de la soledad no prolongada sino una soledad puntual en momentos determinados hay gente que puede estar solo más de una vez hay gente que se puede encontrar sola pero lo de encontrarte sola y el estar solo son cosas muy relativas hay gente que está metido o está constantemente viajando o estando en fiestas con gente sociedad para arriba y para abajo está metido dentro de un grupo de gente pero está solo y luego hay gente que parece que son muy solitarios pero luego los vésperos bozan alegría y que están verdaderamente en contacto directo con la gente y y son personas que que te dejan huella cada vez que hablas con ellos puntualmente parece que siempre están solos y no lo están entonces yo pienso que nunca realmente estamos solos eso para empezar y luego para terminar creo que las personas vuelvo a repetir necesitan sus momentos de soledad necesitamos encontrar y saber redefinir la palabra soledad puntual por supuesto como algo necesario como el que de vez en cuando suspira y dice oh todo el mundo de vez en cuando suspiramos y no es nada malo no es una cosa decir voy al médico y digo es que suspiro 23 veces al día a que no pues esto es exactamente igual pues mira es que necesito estar solo tantas veces al día hay gente más hay gente menos y no es un problema creo que es necesario la soledad de vez en cuando creo que es necesaria y te aporta un punto de vista que no te aporta otro tipo de cosas y que empiezas a habituarte a estar en contacto con contigo mismo unas determinadas veces al día o ocasiones que estás siempre contigo mismo no puedes separarte de ti mismo pero si te das cuenta de cierto de cierto tipo de manera de dónde estás quién eres qué haces con tu vida en el momento en el que estás en silencio contigo eso es una es una diferencia muy grande en el momento en el que dices ahí va os dais cuenta el silencio el silencio de no escuchar absolutamente nada nada más que a ti así que es verdad que tenemos un monólogo interno constantemente en la cabeza de hablar de estar pensando pero eso a medida que vayas teniendo prolongadas situaciones en soledad contigo mismo vas a ir controlándolo y vas a ir modificando esos pensamientos ¿de acuerdo? y probablemente vayas adquiriendo una idea una imagen o un pensamiento muy diferente y luego empieza incluso a cambiar como persona gracias a que estás en soledad contigo mismo en algunos momentos de la vida hay gente que le da pánico estar solo no tengáis pánico no tengáis miedo de estar solos como otros mismos mira hay una frase en Pinatas del Caribe que le dice el padre y ya que es parro dice lo importante no es la relación con esto que os estoy diciendo que hay gente que tiene miedo de estar consigo mismo o estar solos porque ya que es parro busca la inmortalidad dice lo importante no es vivir para siempre sino convivir con uno mismo para siempre pues esto es nosotros vamos a convivir con nosotros mismos para siempre hasta que nos duramos y probablemente mucho después entonces tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos y la manera de poder convivir con nosotros mismos es la soledad el estar solos el encontrar momentos de recogimiento con nosotros mismos única y exclusivamente de mantenernos en silencio y decir perdona voy a dar un paseo ¿vale? o de coger un hábito como cogemos otros tipos de hábitos buenos y malos pues este a lo mejor es uno de los mejores hábitos que podemos tener el estar en soledad con nosotros mismos y el darnos cuenta de lo que nos aporta esa soledad quería hacer este vídeo quería dar esa opinión acerca de lo que puede representar la soledad en ciertos momentos que a pesar de que parece que nos educan con que tenemos que estar constantemente en relación tener familia tener pareja tener que eso está muy bien y es magnífico y es fantástico pero también necesitamos tener momentos de soledad y es bueno y es necesario y tenemos que promover momentos de soledad para nosotros mismos los beneficios de estar solos en ciertos momentos del día en el que no haya nadie más que nosotros y lo que tenemos dentro así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero no daros mucho la chapa y espero que estas reflexiones os ayuden para saber que en este caso la soledad nos ayuda a estar un poco más en sintonía y en compañía de nosotros mismos un abrazo muy fuerte a todos y gracias por ver estos vídeos chau chau lucha